Las situaciones que tenemos, focos activos al norte, en la ruta 17, en cercanías de Hongamira, y kilómetros anteriores a llegar ahí, ¿sí? Ese es uno de los focos activos intensos que tenemos en este momento. Otro es en la zona de La Fronda, cercanía de San Marcos Sierra. Otro es acá muy cerca de Capilla del Monte, que es el camino que va del Perilago hacia San Marcos Sierra, es otro foco. Y hay otro que está también cercano acá, que es el de La Granja, ¿sí? De Bomberos de La Granja, que está al este, de este punto que estamos ahora, que se tiene proyección hacia el pueblo. Bueno, ahí también hay personal trabajando. Y los otros focos que son menores, pero también con riesgo, es acá en la localidad de La Cumbre, ¿sí? Que estábamos a unos 15 kilómetros, ahí también hay un par de focos activos. Bueno, ¿cuántos bomberos están trabajando en este momento? Bueno, en este sector, que te acabo de decir, hay alrededor de 150 bomberos, ¿sí? Hay tres aviones hidrantes, ¿sí? Que están operando desde la pista de La Cumbre. También hay helicópteros, que son del sistema provincial y del sistema nacional, al igual que los aviones. ¿La situación cómo es? ¿Está controlada o estos focos activos debido a las condiciones climáticas? ¿Hay viento? ¿Se pueden llegar a complicar? Sí, lo que tenemos, digamos, controlado, primero que nada, es la evacuación de las personas. ¿Cuántas son las personas evacuadas? Bueno, en el transcurso de estos días ha habido el mayor punto evacuado, fue en San Marcos Sierra, que hubo 156 evacuados antes de anoche, como punto referencial, te digo, ¿sí? Y después, lo que protegemos también son las viviendas, que la gente se auto evacúa, por eso, por ahí el número no está en el exacto, pero lo que nosotros nos abocamos es evacuación para las dimensiones de este incendio y, digamos, la velocidad de propagación que tiene y la potencia. Después cuidamos las viviendas y también, justamente, todo lo que es el medio ambiente, tratamos, dentro de las posibilidades que nos dé la climatología, de avanzar. ¿Hay viviendas dañadas? Hay algunas viviendas dañadas, sí, que en el caso mío yo las he visto en la zona de San Esteban, sí, jurisdicción de los bomberos de Los Cocos, sí, pero también, bueno, son muchas las viviendas que se han salvado también y es lo que nos abocamos a hacer en esta región con los bomberos ante esta situación climática, ¿no?